¡Nueva Go Glam de lujo portátil! ¡Píntalas, sécalas y decóralas! ¡Elige uno de los más de 120 íconos! ¡Puedes tener el salón en casa! ¡Consigue uñas increíbles todo el tiempo! ¡El siguiente look es diseñado por ti! ¡Busca también Shimmer Me! ¡Go Glam! ¡Tatuajes de moda! ¡Tatuajes con brillo a tu manera!